La melodía con la calle, Tony Dice Baby, dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana, ah, ah Siempre picheame, no soy el perreo, llama, llama, ah, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh Una bitch, una pitcher, ay La guía en la switch, eh, loca que me la quita Ay, ay, la guía pa' treinta, soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Tú hazla pa' ti y te la gano, no, no Siempre pichea menos que el perreo llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada, no le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y el tente es frangarse, prefiere sola tocarse Parece colombiana, le dicen las parces No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haz lo que aquí te la gana Gana Siempre picheame menos que el perreo llama, llama Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Ay, ay Ay, ay Ay, ay